Ok, si se cae ya cuando comience la acción, el que se vaya offline es el que queda culpable. Este, logró hacer daño, oh no, la patada al vacío, viene Raging Demon, va a quitar bastante, mira, no, no, ah, mira, estamos en la escuelita, brinco hacia atrás y patada, segunda vez que lo hace en la noche de hoy, apunte usted, apunte usted cuando juegue contra un Akuma, brinque para atrás y patada, de que no, lo voy a intentar de ahora en adelante. Y esto se acabó gente, esto se acabó, por ahí Dragon Punch, viene patada, no, no hizo patada abajo, y se acabó DC Diabetic, cara, el dorneo, GG.